Hola, mi nombre es Erof. Hoy voy a cocer el salmón crujiente y ensalada patatas. Vamos a empezar. Que tú necesitas Tomates pequeños Cebolla verde Patatas Cangrejo o Cangrejo de imitación Y salmón Primero tienes que filete y escoja el mejor pedazo. Ya que lo escojas, te es el mejor pedazo de salmón, tienes que quitar el piel y condimentar con sal y pimienta. Lavar y cortar las cebollas verdes y ponerlos en el cuenco. Asegúrese de pelar las patatas antes de hervir. Hirve las patatas en el agua por 30 minutos hasta que esté blando. Recojas, lavar, cortar, sazonar y asar los tomates. Segundo, picar el crangrejo y ponerlo con la cebolla verde. Preparar el crangrejo y las cebollas verdes y vinagreta. La vinagreta se consiste de agua, jugo de limón, aceite de oliva y condimento. Cuando las patatas estén listas, drenar el agua, titular las patatas, añadir el aceite de oliva, condimientos, vinagreta y la mezcla de crangrejo. Agregar el aceite de oliva a la sartén y cocine hasta que blanco. Mejora de caliper el aceite de oliva a la sartén y cocine hasta que está trazida. Seguimos un cepito de oliva a la sartén y cocine hasta que blanco y se paga la cintura. La pinta es una de las patatas de volvidas que se aplica en el que en el que se alacen y recognizes y es casi muy lento. Aquí el peor será un cepillo de oliva a la sartén. Gracias por ver el video.